Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de recetas de empleo y prácticas y otras de tus intereses de tus cursos. En el apartado de Mi Cuenta puedes ver los datos que conociéndose a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de publicación.